¿Está todo más tranquilo? ¿Qué pasó? Mercedes, está todo más tranquilo ahí, como hablábamos hace un rato, una tensa mal calma, pero continuamos en las instalaciones del Inca, en donde hace tan solo por lo menos una hora llegó el Ministro de Cultura, Tristán Bauer. Te digo que es una situación atípica, porque llegó en el medio de los manifestantes, que en este momento continúan ubicados sobre la calle Lima, llegó en el medio de los manifestantes, se acercó, fue por supuesto bastante abucheado, ¿no? La gente le gritaba, le gritaba que fuera Puenzo, que por favor saque, en este caso, al director del Inca, Luis Puenzo, de su lugar y que por favor trabaje por los cuatro detenidos que se había llevado, en este caso, a la policía de la ciudad. Bauer ingresó a este lugar, salió, caminó por la calle Lima, custodiado por la policía, por supuesto, y llegando casi a Belgrano, tuvo una especie de diálogo con uno de los comisarios. Volvió, regresó, ingresó y está reunido con, en este caso, los dirigentes de las diferentes comisiones, de las diferentes asambleas. ¿Qué nos dijo? Rápidamente, cuando tratamos de meterle el micrófono, dijo, bueno, vengo a tratar de resolver esta situación, pero además a pedir la liberación de estas cuatro personas, que está confirmado que se trata del presidente de DOCA y tres estudiantes de ENERC. Pero bueno, la zona continúa, por supuesto, todavía llena de los diferentes cineastas, directores, los realizadores, todas las personas que se nuclearon en esta manifestación, mientras que adentro del INCA, el ministro de Cultura, lleva una especie de reunión, pero no está confirmado si es con el director del INCA, Luis Puenzo. Sí sabemos que es con representantes de las diferentes organizaciones que nuclean, en este caso, a los empleados de toda la industria. La policía continúa apostada, es menos la cantidad de personas, ya no están haciendo el cordón policial que hacían previamente para cortar esta calle Lima, que está completamente cortada, así que guarda con las inmediaciones de la zona de desarrollo social, pero sí, la policía continúa sobre la calle Belgrano, llegando a la calle Belgrano, apostado en la plazoleta que hay al lado del Ministerio de Desarrollo Social. La gente no se va, la gente decide estar acá porque están a la espera de respuestas, por supuesto, a la espera de respuestas por este pedido que ellos presentaron respecto a esta ley, una ley que se sanciona en el 2017, que define que ahora el 31 de diciembre de este año, los fondos, el presupuesto para la producción audiovisual pasa a estar únicamente de parte del Estado, dejando en este caso el INTA de ser un ente autárquico. Entonces, ¿qué están esperando? La respuesta de, en este caso, el Ministro de Cultura, pero también la respuesta por las cuatro personas detenidas entre ellos, confirmado que son tres estudiantes, alguno de ellos menor de edad. Bueno, Lina, esto nos hace entender entonces que puede venir para rato esta manifestación que en principio vos contabas que cerca de las 17 y después de una radio abierta, tenían la intención de levantar esa protesta y que finalmente termina con incidentes y desarrollándose de esa manera. Estaremos atentos, por supuesto, a ver finalmente cuándo deciden levantar esto que estamos viendo, si es que aguardan la liberación o la finalización de esa reunión que se está desarrollando. Claro, dos cosas. Una, escuchamos, algunos de ellos estaban pidiendo o convocando a la comisaría. Todavía no sabemos a dónde exactamente es esa comisaría, pero uno de ellos estaba pidiendo acercarse al lugar. Eso por un costado. Por el otro, Ligoni, viste que se solidarizó, acompañó. Después nos dio unas palabras, y eso también es una especie de noticia, ¿no? Y dijo, no llegamos a ningún acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, con lo cual el 13 de abril, o sea, ahora en dos días, regresan a las calles. No es acampe, pero sí una movilización que de vuelta va a paralizar el centro porteño y diferentes puntos del país también. Bien, Lina, muy completo entonces. También nos estás informando de lo que va a pasar el próximo miércoles con respecto a esta reunión que había en un principio dentro del Ministerio de Desarrollo y que no ha terminado entonces con al menos las expectativas que llevaba Beli Boli hasta allí. Enseguida volvemos con vos. Perfecto, Mercedes. Gracias. Hasta luego. Gracias, Lina. No sé si momento de hablar de un...